Muchas gracias, señora presidenta. Hay una palabra que durante todo el verano ha planeado, o mejor dos. Confianza, desconfianza. Tener confianza o tener desconfianza. Nosotros tuvimos confianza cuando hicimos a Pedro Sánchez presidente. Y además estuvimos orgullosos de lo que se hizo con el Acuarios, junto con el Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia. Ustedes tuvieron, y parafraseo un artículo de Ernesto Alcaizer, tuvieron habilidad, tuvieron rapidez, tuvieron decisión. Justo, a nuestro juicio, lo contrario de lo que se ha hecho con el Open Arms. Y se lo digo sinceramente, no ponemos en duda todos los esfuerzos que ha hecho este Gobierno y que hace cada día para rescatar personas. Pero insistimos, insistimos. Entendemos que durante esta crisis del Open Arms no se ha hecho lo que se tenía que hacer. Y acabo, porque ya tengo el rojo aquí. Hablando de confianza, o mejor, de desconfianza, mira que ha habido desconfianza entre el Movimiento Cinco Estrellas y el Partido Democrático. Mira que ha habido desconfianza. Y Italia ha tardado 20 días en resolver esa desconfianza. Nosotros llevamos, con esta desconfianza, 120 días. Cinco veces más. Se lo pedimos, porque nos lo dice la gente cuando salimos ahí fuera, en la calle, en el supermercado, en el bar, en la playa. Salgan de esta calma. Yo diría que una calma chicha, una calma desesperante y a veces desconcertante. Y por último, por favor, no juguemos con fuego. Puede llegar aquel señor de la Barabá. Muchas gracias.